Entrenador, esto es un desastre Estamos hundidos hermano, no podemos hacer nada ahora, buen intento ¡Imposible! No me rendiré, tiene que haber otro yokai que pueda ayudar No tengo nada que ver con este engaño Creo que es mejor que te rindas mientras puedas ¿Y ahora por qué finges que tienes tos? No, fue un falso Nate, prueba el reloj, yokai ¡Egentos! Ese... Ay... ¿Él quién es? Un momento, casi lo tengo Ah, pero se hace que tos, hermano ¿Y se llama cómo? Como ya dije, es Egentos Egentos es como pachús Pero hace que tengas una tos que suena como de resfrío real Aunque en realidad no es resfrío real Egentos dice que vino con su buen amigo pachuso hoy para ayudarte a faltar a la escuela ¡Asombroso! Oh no, Nathan Esa tos realmente no será bien Tal vez estás resfriado después de todo Será mejor que te quedes en casa hoy para descansar ¡Sí! Para ti, hermano ¡Que te mejores! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos!